¿Se puede dar de baja o no a una persona que inscribimos como nuestro adulto auxiliar? De eso platicaremos el día de hoy. ¿Qué tal amigos? Soy Gabo y un amable suscriptor nos hacía la siguiente pregunta. Que él ya había inscrito a una persona como adulta auxiliar, pero quería saber si se podía dar de baja o cambiarlo por otra persona. Y la respuesta es sí. Como ustedes saben, las personas adultos auxiliares son las personas de su confianza que ustedes dan de alta ante el bienestar para que les puedan auxiliar para llevar algún tipo de trámite con ellos. Mucho se ha discutido si las personas adultas auxiliares deben ser necesariamente familiares directos del beneficiario y la respuesta es no. Puede ser cualquier persona digna de tu confianza. Eso sí, una vez registrado, es la única persona que podrá acudir a hacer trámites en tu nombre. ¿Pero qué pasa si queremos dar de baja a esta persona simplemente porque ya dejó de ser digno de nuestra confianza o simplemente ya no nos puede ayudar? Pues afortunadamente, las reglas de aplicación del programa no señalan que se pueden dar de baja a las personas que ya inscribimos como adultos auxiliares y podemos dar de alta a una persona adicional. En este sentido, en cualquier momento, tú puedes acudir a los módulos del bienestar a hacer este registro o la baja según corresponda. Si aún no inscribes a tu adulto auxiliar, lo podrás hacer en cualquier momento, eso sí, llevando todos los documentos necesarios para ellos, que son los mismos documentos que llevaste tú cuando te registraste a la pensión que te corresponda. Y los requisitos son identificación oficial vigente con fotografía, acta de nacimiento, CURP de impresión reciente, comprobante de domicilio no mayor a seis meses y teléfono de contacto. Es tu derecho a inscribir a tu adulto auxiliar y también lo es, darlo de baja si así resulta necesario. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Nos vemos, hasta la próxima.